¡Queremos a Albert! Bienvenido, Doc. Bueno, muchísimas gracias primero. Felicitarlos por el Iris que se ganaron. Muy bien merecido. ¿Tú también lo ganás? Totalmente. Ustedes son el motor de todo esto. Yo apenas soy un pequeño granito en toda esta cantidad de gente que está trabajando tanto adelante como atrás de cámaras. Igual los felicito a todos. Y les agradezco mucho siempre que me reciben con todos estos aplausos. Así que muchísimas gracias. Un beso grande al Figue, que está así de enfermo. Doctor, va a tener que ir a visitarlo. Voy a tener que ir a visitarte y a ver qué es lo que pasa contigo. Un abrazo para ti también. Y una aclaración quería hacer porque el tío Aldo hizo un comentario en los Iris que no era correcto y me gustaría aclararlo. Habló del Gucci y dijo que bajó 10, 20 kilos. El Gucci bajó 65 kilos. O sea, que ustedes lo vieron, ¿no? En cámaras que estaba realmente... Otra persona. Increíble. Increíble. 65 kilos. No son 10, 20 kilos. Pobre Gucci que está laburando. No, no, no. Es impresionante, Alberto. La carita de felicidad que tiene el Gucci. Está lindo verlo. Nosotros con Judy estuvimos cenando con él en casa. Tú no sabes la persona que es este muchacho. Qué bien. O sea, lo que él comentó y lo que él tapaba con todo ese volumen de grasa que tenía y hoy está trabajando en una frase que nos gustó muchísimo, es menos kilos más sabor. Cuando antes decía 120 kilos de sabor, ¿recuerdas, no? Sí. Entonces está trabajando en menos kilos más sabor. Muy bien. Está muy buena esa frase, así que vamos a utilizarla. Esa aclaración. Y hoy traje un testimonio de Gabriela. Es un ejemplo como el Gucci. Sí. Impresionante lo que ha del gaso. No, no. Una divina, pero tiene una historia muy rica. Más allá del proceso que hizo, o sea, seguramente ahora cuando veníamos para acá, para el canal, nos estaba comentando de lo que luchó con su hija, que también tiene una enfermedad crónica. Realmente muy interesante. La dejó hablar a ella, si no, no le robó cámara. No, 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 que estés aquí con nosotros. Contanos tu historia. ¿Cómo llegaste a la clínica? ¿Cómo llegué? Como llegamos, muchos de los que llegamos a la clínica, tratando de buscar una solución a una enfermedad. ¿Cuánto pesabas? Cuando llegué a la clínica... Estamos viendo la foto, impresionante. Ahí está. Sí. Bueno, ahí estaba cerca de los 113. Yo llegué con un poquito menos a la clínica, pero yo siempre digo que no es lo mismo adelgazar a la clínica que fuera de la clínica. Porque fuera de la clínica se engorda y se adelgaza y se hace lo que los gordos sabemos hacer. Hacer dieta y terminar la dieta. Y cuando se termina la dieta, ¿uno qué hace? Te devocas. Te devocas a comer. Entonces, al empezar a comer, ese empezar a comer no tiene fin hasta que empezás la próxima dieta, porque seguiste subiendo y adelgazás algún kilo y subís algún otro kilo. Y entre subidas y bajadas, hoy sacábamos cuentas con el doctor y en pocos años te pones una tonelada de kilos y te sacás una tonelada de kilos entre lo que subís y bajás, subís y bajás. Si subís más de lo que bajás, ¿no? Siempre subís un poquito más de lo que bajás. Y con el daño que le hace al cuerpo eso, ¿no? Y esta enfermedad no tiene límites. Y hago hincapié la palabra enfermedad, porque cuando yo entré a la clínica entré a un inconsciente que no tenía idea de que sufría de una enfermedad. Porque cada vez que iba el médico me decían, ¿padece alguna enfermedad? Yo decía, no, gorda sana. Y uno, al estar gordo, no está sano. Y no lo digo yo, lo dicen los médicos. Lo dice el médico, el médico, del cual me saco el sombrero y aprendí mucho. Y no solamente aprendí mucho de él, sino que aprendí mucho de todos los que padecemos esta enfermedad y todos los que van a la clínica de él, de todo lo que enseñan. Y uno no se siente solo. Porque a veces, como gordo, uno se siente loco. Y dice, pa, ¿cómo no me puedo controlar frente a un paquete de galletitas? Porque si estoy comiendo una galletita, dos galletitas, cuando quiero ver, se me terminaron las galletitas. ¿Qué pasó ahí? Y te das cuenta que no estás solo. Porque al gordo le pasa eso. Le pasa, al que no le pasa con el paquete de galletitas, le pasa con algún otro producto de esos de los que uno es adicto y no se da cuenta. ¿Y cómo son esas charlas, esas charlas grupales? ¿Qué se cuentan? ¿Cómo arranca cada historia? Cada historia arranca con la historia de uno. Yo llegué a la clínica, cuando tú me preguntaste, porque el año pasado yo casi me voy. Y no me fui porque, bueno, no me querían todavía arriba. Pero por un tema de salud. Por un tema de salud, por muchos temas de salud, que fueron detonantes por el sobrepeso. ¿Y eso te hizo clic para ir a la clínica? Y eso me hizo clic para hacer algo. Yo dije, no quiero más esto. Yo tengo una hija, que como decía el doctor, tiene una enfermedad crónica, y tengo otro hijo. Y tengo un esposo. Y yo dije, yo los quiero disfrutar. Yo no quiero que ellos me tengan que cuidar a mí. Yo quiero poder cuidarlos y disfrutarlos a ellos. Y yo no los estaba ni cuidando ni disfrutando. Yo estaba siendo una persona irresponsable, porque pensé que con la comida podía llegar a tapar problemas. Yo me puse mucha comida arriba con el tema de la enfermedad de mi hija. Yo siempre fui gordita. O sea, la angustia te daba por comer. La angustia y las emociones muchas veces son como el desencadenante. Es que muchas veces tal vez me lo merezco, ¿no? Me lo merezco, me puedo dar permiso porque tengo este problema. Pero me lo merezco cuando estoy feliz. Cuando me va bien, me lo merezco cuando estoy mal. Me lo merezco cuando voy a festejar. Me lo merezco cuando... Todo es meritorio de uno. Y por dónde... ¿Con qué se tapa uno? Con comida. Yo me tapé el tema de la enfermedad de mi nena con la comida. Y dije, bueno, con esto voy a poder. Pero yo no me pude hacer responsable de ciertas cosas que me tendría que haber hecho por el simple hecho de estar gorda. Yo hoy por hoy disfruto. Disfruto de correr una carrera con mi hija y tratar de ganársela. De a mi hijo decirle, bueno, hasta allá vamos juntos y caminamos y hacemos deporte y nos tiramos de las dunas. De animarme a hacer todas esas cosas que antes la obesidad no me lo permitía. No me permitía ser libre. Y hoy por hoy yo me siento mucho más libre. Una vida vital. Yo no me saqué kilos solamente. Gané libertad. Qué divino. Alberto, cuántas historias de vida, ¿no? La verdad que sí. Pero nos estaba contando, me estaba contando ahora cuando veníamos. Es maestra. Le mando besos a mis alumnos, a mi directora. De alguna manera ella me contaba a ver qué programa podía incorporar en su escuela para poder ayudar a tantos niños, ¿no? Hemos visto las últimas estadísticas que realmente sorprenden y sorprenden muchísimo de la cantidad de niños obesos que tiene el Uruguay, ¿no? O sea, es algo que es muy, pero muy preocupante en donde creo que es un buen momento como para ya empezar a dedicarle todo nuestro mayor esfuerzo y nuestro mayor apoyo para poder controlar ese flagelo porque realmente es algo que preocupa y preocupa muchísimo. Entonces estaba viendo y decía, a ver, ¿de qué manera puedo instrumentar algún programa en la escuela para que empiecen los niños a alimentarse más saludablemente, en las meriendas, hacer meriendas más saludables? Y realmente es algo muy lindo. Y lo que nos cuenta Gabriela es algo que se repite muchísimo en la mayoría de los pacientes que vienen y le agradezco mucho la posibilidad que vengan. No toda la gente quiere venir a dar su testimonio y mostrarse en cámara de cómo era antes y cómo es ahora, sino que hablan de la libertad. Y esta enfermedad, yo siempre digo que la obesidad es la cárcel de grasa que tiene el paciente. O sea, está entre barrotes de grasa queriendo sacar las manos para poder liberarse y hasta que no empieza a tomar la decisión de bajar esos kilos, realmente no lo va a poder hacer. Y cuando ella hablaba de dieta, ella hablaba de lo que hacemos generalmente los gordos, ¿no? O sea, querer mejorar de afuera para adentro. Y esta enfermedad lo que requiere es mejorar de dentro hacia afuera, porque cuando yo mejoro de dentro hacia afuera, o sea, entiendo el problema, trabajo para poder solucionar el problema, no solamente logro bajar de peso, sino que lo más importante, logro mantenerlo, que es lo más difícil. Alberto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Se puede vivir uno durante todo el año? Sí, estamos comenzando grupos, hoy empezaron, están empezando en la tarde una cantidad de grupos. En nuestra página web www.drelvon.com van a poder ver la cantidad de grupos y van a encontrar algo que les voy a dejar la interrogante. Hay algo que llama la atención en nuestra página web, yo lo dije hoy, hay un número muy grande en nuestra página web que llama mucho la atención. Después se les voy a explicar por qué está puesto ahí, que todavía no está explicado, por qué está ese número de 490 y tantos mil. Después vemos a qué nos estamos refiriendo. Llega pendiente. Dale, gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por recibirnos. Y felicitaciones, es todo un ejemplo. Muchas gracias y una cosita cortita para terminar. Cuando uno tiene una obesidad, una enfermedad, en este caso la obesidad, tiene que ir al médico. Entonces vayan a la mejor clínica, como él dice. No está paga esta publicidad. No, no está paga. Igual después arreglamos. Pero vayan, vayan, porque no van a bajar de peso solamente, sino que van a entender un poquito más sobre lo que viven, sobre lo que viven ustedes y sobre lo que viven los otros, y van a poder controlarla. Esto es crónico, es para siempre. El mantenimiento es para siempre y garantido si van a la clínica. Gracias, Gabriela, un placer estar con nosotros. Jime, vamos a presentar algunas...